Música Bien, ya estamos de regreso a un tema interesante en este poder de la salud de los martes. Hoy es un día muy particularmente especial por el tema de la sangre. La sangre es lo que nos da vida y la sangre se convierte cada vez más en un bien que debemos cuidar desde el punto de vista de su conservación para poder tener los suficientes donantes para cuando se requiera. Es un caso muy particular. Hoy yo voy a escultar con una hematóloga, una especialista, médico en este tema porque hoy es el día mundial de los donantes de sangre. Y está con nosotros un nombre que me ha dado mucha brega aprendérmelo. Tengo que leerlo. La doctora Rainora Conache, Domínguez Quiñones, vive en Santiago y vino de Santiago a esta entrevista. Yo valoro mucho eso. Le doy la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación en el día de hoy. La donación de sangre, el día mundial, ¿qué significado tiene eso? Bueno, para nosotros tiene un significado muy importante porque como sabemos el dominicano no tiene la cultura de poder donar su sangre y mucho menos de una forma altruista. Dígase que vaya de una forma voluntaria, no renumerada, a un banco de sangre para poder entonces hacer esa donación. Entonces, el día mundial del donante de sangre queremos cultivar o más bien crear esa cultura aquí a nivel nacional para que todas las personas que cumplan con los criterios de ser un donante de sangre, pues vayan a un banco de sangre y realicen esa donación. ¿Cuán importante es que la población asimila y sepa tenga cultura de donar sangre? Bueno, creo que todos aquí nos sentimos identificados a ver las solicitudes que existen todos los días para una persona acudir a un banco de sangre y donar sangre, ya sea para un paciente con una enfermedad crónica, por ejemplo, un linfoma, un cáncer. O sabemos que en la República Dominicana es uno de los primeros países con más accidentes de tránsito, que la gran mayoría de esos pacientes acuden entonces a la emergencia, por ejemplo, con una fractura de fémur, que necesitan de sangre de manera inmediata. Entonces, creo que nos debemos de poner en los zapatos de aquellas personas y pues entonces dirigirnos hacia esos centros y pues realizar la donación. Usted representa de la Fundación Donantes RDSB. Sí, así es. O también conocido como donantes.com.do ¿Y la RCD, República Dominicana, ese? No, Regístrate, Dona, Salva Vidas, que es nuestro slogan. Ah, Regístrate, Dona, Salva Vidas. ¿Y esa es la fundación? Sí. ¿Y la fundación recibe sangre de donantes y la da también, o la cobra? No, nosotros lo que somos es un vínculo de comunicación entre aquella persona que está solicitando uno de los hemoderivados, dígase sangre, plasma, plaquetas, y ahora también algo que estamos nuevamente o de una forma inicial es la leche materna. Entonces, aquellas personas... ¿La leche materna? Sí, la leche materna. Explíqueme eso. Con los prematuros. ¿Que necesitan leche materna? Lo más recomendable es la leche materna. Y no debe de ser de su madre, de la... De la madre, sí, pero hay muchas veces que las madres no pueden lactar, por X o Y razón, ya sea porque se encuentran muy enfermas, una situación de salud muy delicada. ¿Y cada bebé puede asimilar una madre, una leche cualquiera o de otra madre? Bueno, todo depende hacia el banco de leche materna donde esa madre que esté lactando y desea donar su leche, se dirige. O sea, cada centro, igual como los bancos de sangre, tiene su propio protocolo. Que tengamos necesidad de graficar el morbo, ¿no? Una madre donante, una madre lactante, ¿cómo lo hace? ¿Hay equipo, hay mecanismo? Sí, hay algunos centros que sí permiten que esa mujer, pues, acuda al centro, se sienta, se relaje, por así decirlo, coja el bebé prematuro, como en la mayoría de los casos, y pues lo coloca en su seno. Pero hay otros centros que no permiten ese contacto, sino más bien, pues, que la madre se ordeñe, por así decirlo, en palabras llanas, y pues entonces esa leche... ¿Y quién se, la ordeña o la misma madre se ordeña? No, hay máquinas también que succionan. Eso es lo que preguntaba, ¿hay máquinas? Sí. Máquinas, evidentemente... Que succionan, hacen la función de succionar. Y son máquinas limpias, ¿no? ¿Cómo se llama? Estériles. Estériles. Así es. Y esa leche, por igual, hay madres que pueden, entonces, acudir con su leche materna frizada, ya que ellas mismas... Eso le iba a preguntar, ¿esa leche se friza? Sí. Se identifica... Perdone mi incultura, le voy a hacer muchas preguntas, pero por desconocimiento, eso es muy bruto. No. ¿La sangre tiene tipos de sangre? Sí. ¿La leche materna también? Todo depende. Puede ser de que sí, depende mucho del RH. O sea, la competitividad, hay muchas personas que son positivas o negativas, dígase, por ejemplo, como su mismo grupo sanguíneo, van a ver que hay personas que son A positivo y A negativo. ¿Usted es casada? No. O sea, ¿no le ha tocado esa función? No, esa función no. Por eso fue la pregunta. Entonces, una madre que es lactante, hoy día se está educando, ¿no? ¿Cómo se llama? Se está motivando a que las madres hagan ese proceso. Sí. Pero no manejaba bien el hecho de que si la madre no puede, se le puede dar al bebé de otra madre. Sí. ¿Y el efecto en el niño se nota? ¿Puede haber una reacción contraria? Claro que sí. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿En cuál caso? Si tiene una reacción contraria al niño, ¿se le quita esa leche? Sí, se le quita. Sería más bien, entonces, como una reacción alérgica. No tal cual, el sistema inmune responde de esa misma forma, pero sí hay bebés que la pueden rechazar. ¿Y si ha dado el caso de madre, de bebé que rechazan de su propia madre? No lo conozco. No lo conozco. No le puedo decir sí o no. Sí sé que la mayoría de las mujeres cuando están lactando, normalmente la tercera, cuarta semana después del postparto, sienten que el bebé rechaza la tetilla, por así decirlo. Pero es más bien porque aún no han aprendido bien el sistema de succión. Entonces, hay personas que son encargadas, que por ejemplo en la paternidad de Santiago tenemos un sistema que se llama mamá canguro, donde la mayoría son mujeres enfermeras licenciadas, que pues le muestran o le enseñan a las madres cuál es la forma más débil, por así decirlo, para crear ese vínculo entre mamá y bebé. De verdad que eso es una labor muy noble, ¿no? Sí. Muy noble. Sí. Mire, doctora, entonces dígame de la fundación porque quiero algunas preguntas clásicas que quiero aprender de usted. La hematología, ¿qué se deriva de la hematología y la red de donantes antes de la hematología? ¿La red de donantes es pública o privada? No, es un sistema. Nosotros somos una organización o más bien una fundación ya, gracias a Dios, sin fines de lucro. Y es totalmente público, o sea, toda persona tiene acceso. ¿Por qué la fundación? ¿Qué le motivó? Bueno, como les dije, somos una organización, bueno, un grupo de personas sin fines de lucro y nuestros planes para el futuro requieren de muchos fondos, por así decirlo. Entonces, ya gracias a Dios somos reconocidos como una fundación. Pero usted trabaja en un centro médico o algo así. Sí. Bueno, aclarando que no soy hematóloga. La hematóloga que está dentro de la plataforma es la doctora Yara Pichardo. Yo apenas soy médico general. Ah, usted no es hematóloga. Ah, déjame tachar aquí el que me puso esto aquí. ¿Verdad? Usted no es hematóloga. No, no, todavía son 25 años apenas. ¿Se le nota? Sí. Mire, doctora, ¿y usted estudió dónde? En Pucamayma, en Santiago. En Pucamayma. Y la parte peculiar de la donación de sangre, hay varios tipos de sangre, ¿verdad? Sí, así es. ¿Quién decide cuál es un tipo de sangre? ¿Cómo se tipifica qué tipo de sangre tú eres? Porque hay A positivo, ¿verdad? Hay O negativo. ¿Cómo es? Hay A, B, A, B y O. Entonces, esos son los grupos sanguíneos. Ya entonces, el grupo RH. No, pero, doctora, llévenme más lento. Hay A. A, B, O y A, B. Y A, B. ¿Y por qué de A, B, de la B se salta la O? ¿Quién saltó la C, la B y la E? ¿Y ese invento? No, ya eso depende de los anticuerpos que contengan, entonces, el grupo sanguíneo de cada quien. Y el A, hay A positivo. A positivo y A negativo. ¿Cuál es la diferencia entre A positivo y A negativo? ¿El A negativo es que está enfermo? El grupo RH. No, no, nada que ver. ¿Y los que son A positivo, son buena gente o tienen alguna característica? No, nada en particular. ¿Nada? No. ¿Usted qué tipo de sangre es? Yo soy O positivo. ¿Y los que, bueno, y la B, déjame, no he llegado a la suya. ¿La B? La A, B, una de las sangres más difíciles, el A, B negativo, de conseguir porque son pocas personas que... ¿B negativo? A, B negativa. A, B negativo. ¿Y por qué eso? Pues no sé, son personas que tienen los tres anticuerpos, por así decirlo. Tienen anticuerpos A, B y también el grupo sanguíneo de RH negativo. O sea, que el que tiene A, B negativo, si le pasa algo, es difícil encontrar a esa sangre. Tienen que ser o un familiar muy cercano, una persona que pueda donar. ¿Y el O? El O positivo es uno de los grupos sanguíneos más frecuentes a nivel mundial. ¿Ese es el suyo? El mío, sí. ¿Y entonces el mío, que es A positivo? También. O sea, si uno le da un patatú y necesita sangre, aparece. Puede ser que sí. Pero el que más parece O positivo. O positivo. Y esos tipos de sangre, ¿qué se recomienda? Es importante que cada quien ande con su identificación de sangre, ¿verdad? Y tiene un accidente o algo. Sí, incluso la gran mayoría de cédulas, hay personas que sí le pueden hacer la tipificación en la junta y lo incluyen en las cédulas. Ah, no me diga. Sí. Pero usted, yo, sí, eso tiene razón. Vamos a ver si es verdad eso, que lo han puesto. A veces no lo ponen. A veces no. Creo que hay un formulario. Y no debe ser legal eso. Debería de ser. Incluso todos los militares tienen su tipificación en su cédula. Déjeme ver un momentico. Por delante. Al lado de si usted es empleado. Ah, sí, cómo no. A positivo. Sí. O sea, que si me pasa y ven la cédula, A positivo, cómo no. Así es. ¿Y la suya lo dice? Sí, la mía lo dice. Qué importancia es eso, eh, A positivo. Entonces, mira una cosa, doctora. Quiero que usted se me le dirija a los televidentes. Abrí los teléfonos si quieren hacerle una pregunta a la doctora. Sobre la sangre, sobre los tipos de sangre. Yo quiero que usted me le recomiende a las personas que tienen mucho miedo de donar sangre. ¿Qué significa cuando usted dona sangre? Bueno, yo soy donante de sangre. Incluso dono plaquetas. En mi licencia de Estados Unidos soy también donante de órganos. Dígase si al... ¿Usted estudió en Estados Unidos? Sí. ¿Pero usted me dijo la Ucamaima? Sí, la universidad. ¿Y qué hizo en Estados Unidos? Todo lo demás. Ah, con 25 años estudió en Estados Unidos y en Santiago. Sí, así es. Le felicito. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué recomienda usted? ¿Usted decía sobre esto? Entonces, lo que más recomiendo es ponernos en el lugar de otros. Esas personas enfermas. Ver entonces esa angustia que sienten los familiares cuando están en búsqueda de esa sangre. Porque su familiar o el paciente lo requiere en ese instante. Pensar en la gran satisfacción que uno siente a poder salvar vidas. Una pinta de sangre que nosotros donemos lo que toma es una o dos horas de su día. Como mucho. Y algo que recuperamos a las 48 horas. Entonces, la satisfacción... Permítame, doctora, que le están por hacer una pregunta. Saludo. Buenas tardes. Paso. Adelante. Sí, buenas. 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 Me interesa mucho realmente preguntarle a la doctora, ¿cuál es la verdadera historia realmente? ¿Cómo se motiva a ella iniciar este proyecto de tratar de enlazar donantes con personas que necesitan realmente en un momento dado algún tipo de sangre? ¿Cuál es la verdadera historia de la razón? Bien. Entonces, donante.com.de o la plataforma surge durante el inicio de la pandemia. Como dije anteriormente, creo que todos nos sentimos identificados al ver, por ejemplo, en las redes, especialmente en Instagram y en Facebook, todas las solicitudes que estaban haciendo las personas de que requerían donantes. En ese entonces se estaba utilizando mucho el plasma convalesciente que, como sabemos, era uno de los métodos terapéuticos que en ese entonces se pensaba que podía ayudar a los pacientes con COVID. Entonces, a ver todas esas solicitudes, ver la prisa y el desespero de esos familiares para poder conseguir esa plasma y no tener hacia dónde acudir, porque no teníamos una red de donantes a nivel nacional, surge pues entonces la idea de la plataforma, donde podemos entonces crear ese vínculo de comunicación entre aquellas personas que están solicitando. Desde un principio era solamente entonces el plasma convalesciente, poco a poco hemos seguido involucrando los otros hemoderivados y ahora pues la leche materna y la persona que lo está solicitando. Ah, pero qué interesante. Mire, doctora, ¿cuál es la dificultad que se genera a nivel casi mundial de tener los bancos de sangre? Mire, bueno, incluso en Estados Unidos la estadística que se tiene es que de toda la población solamente un 6% puede donar uno de los hemoderivados. Eso es por todos los criterios que hay que tomar en cuenta. Dígase una persona que desea ser donante debe de tener entre 18 y en algunos países son los 75, 76 años de edad. Todo depende también del protocolo que tenga ese banco de sangre hacia donde esa persona se dirige. Aparte de eso, también debe de pesar más de 50 kilos, dígase 110 libras y disfrutar de una buena salud. Dígase que al momento de realizar la donación, pues sea una persona que no haya cruzado con un proceso gripal, que no tenga fiebre, que tenga más de 24 horas sin tomar alcohol. Entonces, de ese 6% que puede donar, solamente un 3% lo realiza. Porque es que aún no tenemos esa cultura de frecuentar los bancos de sangre y pues realizar las donaciones. Doctora, hago una llamada. Saludos, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Sí. Una pregunta a la doctora, desde Santiago. Adelante. No, que están hablando. No, no, adelante. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora. A ver, porque a mí, uno de si pudiera dar a la religión, a mí me baja mucho la hemoglobina. Y ahora mismo me tuvieron que poner sangre. Y me baja la temía en 7.7. Ya por dos veces me han tenido que poner sangre. Yo tengo 87 años. Soy diabética. Soy intensa. Bien, muy bien. Bien, entonces, una persona de 87 años con dos enfermedades crónicas, dígase la hipertensión y la diabetes, lo primero es ver si esas dos enfermedades están controladas. Y aparte de eso, ya tener una hemoglobina en 7, sería bueno hacer, realizar un frotis de sangre para averiguar si en verdad... ¿Qué es un frotis de sangre? Un frotis de sangre es que yo voy a tomar, entonces, una muestra de la sangre y voy a utilizar, entonces, una o dos gotas y la voy a ver bajo un microscopio. Y voy a hacer un conteo manual, entonces, de cada uno de los grupos que hay ahí, dígase los eritrocitos, que son las células rojas, las plaquetas y demás. En todo caso de que sí sea cierto, pues, lo más recomendable sería ya hacer una biopsia de la médula osa y ver, entonces, que la paciente no esté cursando con alguna enfermedad hematopoietica. Y así que lo más recomendable sería acudir a un hematólogo del centro donde está frecuentando. Mire, un paciente, por ejemplo, que va a donar sangre, ¿verdad? Y dona sangre. Resulta que ese paciente tiene sida. ¿Cómo sabemos eso? Entonces, lo primero es que cuando vamos a realizar una donación de sangre... Él no sabe que tiene sida, pero la tiene. Lo que hacemos es una encuesta. En esa encuesta van a haber varias preguntas donde, por ejemplo, le preguntamos cuánta pesa, si ha realizado donaciones de sangre anteriormente. En caso de que sí, pues, entonces, si presentó algún tipo de episodio, dígase si se desmayó, presentó algún tipo de reacción. Y aparte de eso, también le preguntamos si conoce, si sufre o padece de VIH, sida, si le ha dado hepatitis, por ejemplo, en la infancia. En caso de que la persona diga que no, pues, entonces, se le toma la primera muestra que es donde realizamos, entonces, un hemograma y los virus. Aparte del VIH, también se le hace el sífilis y los hepatitis B y C. Entonces, ya a partir de ahí, con los resultados, esperamos, por eso es que decimos que la donación dura entre una, dos, tres, cuatro horas, porque hay que esperar esos resultados. Se le notifica, pues, entonces, a la persona que desea hacer la donación, que efectivamente no puede, por X o Y razón, en ese caso, pues, sería porque se identificó el virus de sida. ¿A su juicio se ha controlado un poco el sida en la humanidad, sobre todo aquí en República Dominicana? Tal vez no la incidencia, pero sí el tratamiento. ¿Ya nadie muere de sida o...? Bueno, si es una persona que está llevando su tratamiento controlado y sabemos que ese tratamiento es un tratamiento de alto costo, dígase que los pacientes los reciben de forma gratuita, sí. Yo, incluso, una de mis rotaciones durante el internado lo llegué a realizar en La Romana, en un centro de VIH sida. Y le digo que el labor que están haciendo... ¿Con pacientes de sida? Sí, el labor que se está haciendo es increíble. El sida no se pega, ¿verdad? Sí, hay un contacto sexual, sí. Pero de yo, por ejemplo, tocar a la persona, abrazarla, nada que ver. Claro, usted como médico, eso no se le puede pegar. No, no, y el control que se está teniendo allá, o sea, las personas que trabajan en esa clínica... ¿Y había mucha gente con sida ahí? Sí, bastante. Y las personas que usted menos cree... ¿Y el sida viene de esa relación sexual? Sí, sin protección. Sin protección. ¿El que tiene protección no le da sida? Puede ser que sí, puede ser que no. El sida, Dios mío. Buenas tardes. O sea, yo me asusto, doctora, no por nada, pero... ¿Aló? Sí, buenas. Buenas, gracias. Preguntarle a la doctora, ¿a qué se ve que cuando uno está necesitando una gente de sangre, tú vas a un banco, ya sea público o privado, tienes que llevar... Aparte del donante, tienes que pagar entre 3 y 5 mil pesos. Y también preguntar, ¿qué tan cierto es como que las mujeres no pueden ser donantes de sangre? Gracias. Qué buena pregunta. ¿De dónde nos llama usted, señora? Identifíquense de dónde son. Qué buena pregunta. Sí. Entonces, para responder la primera pregunta, la sangre en sí no tiene un costo. Sí sabemos que hay donantes, por así decirlo, que cobran por su servicio, por así decirlo, que es algo que tratamos de evadir. Pero lo que sí tiene un costo es el material gastable que se utiliza para la donación. Dígase, por ejemplo, como les estuve mencionando, eso de las pruebas se utilizan unos tubitos. Cada tubito tiene un precio, un costo. Al igual, por ejemplo, la bolsa colectora que se utiliza, la aguja y demás. Todo eso tiene un costo. Y entonces, la segunda pregunta, sí, existen muchos mitos y tabús acerca de la donación de sangre en la mujer. Normalmente, lo que más lo relacionamos es con el periodo menstrual de la mujer. Sabemos que durante esos días la mujer no es lo debido de que done sangre porque la hemoglobina tiende a bajar. Entonces, no quisiéramos que a realizar una donación, pues la paciente cae en una anemia libre. Pero sí, las señoras o, bueno, pues bien, las mujeres que cumplen con los criterios y no estén menstruando y tengan una buena hemoglobina, dígase una hemoglobina por encima de 13.1, es lo más universal, pues sí, pueden realizar donaciones. Saludos, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas. Luis Mejía. Él habla. Sí, buenas, sí. Sí. Una, a la doctora, felicito por... ¿Usted felicita a la doctora? Por ser tan joven y estoy de acuerdo con lo que ella también, por su profesión que tiene, por ser tan joven y con ella, estoy de acuerdo con ella de que la gente no hace sangre, porque yo sé lo que es eso. Yo, yo era donante. Ya no puedo donar porque estoy operado de corazón abierto. Bueno, muy bien. Ahí está, doctora, la están piropiando. Lo que usted no ha conseguido en Santiago, lo va a conseguir aquí en la capital. Mire, doctora, el mensaje final a los televidentes de su recomendación, por favor. Entonces, hoy, en el Día Mundial de Donante de Sangre, si usted cree que cumple con los criterios, puede registrarse en nuestra plataforma, donantes.com.do, como donante de sangre, plasma, plaquete. Y, bueno, pues, si es una mujer que está lactando, también de leche materna. Y aquellas personas que se registren como donante al momento de ser solicitado, pues, bien, responder a esa solicitud diciendo, sí, hacia dónde me debo de dirigir, qué banco de sangre, qué clínica, qué centro médico. Y, pues, si no puede donar, avisárselo también a esa familia, porque muchos conocemos lo desesperante que es querer recibir esa donación y, pues, no tener ningún tipo de respuesta. Muchas gracias. Esa es la doctora Rainora Domínguez Quiñones. Sí. ¿Qué médico su especialidad es? No, médico general hasta el momento. La especialidad, estamos en camino. Ah, muy bien. Y reside en Santiago. Sí. ¿Su centro médico cuál es? Ahora mismo estoy laborando en Clínica Corominas. Clínica Corominas. Santiago ha avanzado mucho en la parte médica, ¿no? Sí, y va a seguir avanzando. Ahí, si no me equivoco, tres centros más que se están desarrollando ahora. Y de buen nivel, ¿no? Sí. Bueno, gracias por haber venido y participar con nosotros en este día tan importante. Y además de usted que nos ha hablado de la Fundación Donantes RDSB. Así es, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y permitiéndonos dar eco a nuestra plataforma. Siempre estaremos a la orden. Gracias. Nos vamos a la pausa. El productor tiene una interesante documental relacionado precisamente sobre este tema. Y además me mostró una pulsera donde hay pulseras especiales que tienen el tipo de sangre que se le ponen a las personas. Creo que es una buena idea. Sí, ¿no? Muchos ciclistas los tengo utilizando por igual. En vez de tener el número de su cédula, tener el número de su tipo de sangre. Y al regreso vamos a seguir con este tema ya en video para que ustedes tengan el conocimiento y la oportunidad de motivarse en el Día Mundial del Donante de Sangre. Esto es el poder de la salud. Con gusto hemos estado hoy celebrando todo esto y lo que nos queda del programa para motivar, para aprender y para sobre todo dejar una huella en ustedes. Como lo ha traído aquí la doctora Rainora. ¿Por qué no la llama Dinora mejor? Así se llama mi mamá. Ah, su mamá. Y Rafael su papá. Sí, así es. Oh, muy bien. Entonces, Rainora, ¿cómo ha venido? Gracias, Rainora. Y seguimos. Vean qué interesante, después de los comerciales, el contenido que tenemos para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!